Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo. Va grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. Ay, tu vida, tres metros abajo, y en tierra encima. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nomás un puño de tierra. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se acuesta la vida, y se respeta el que gana. Allí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo. Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando vereda, no pases porque me muero. El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. ¡Viva Mariachi! ¡Viva Mariachi! Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Allí en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, hoy que respiro por la herida. No te he dejado de adorar. No te he dejado de adorar. No te he dejado de adorar. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allí en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno. Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar la espada, te traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar. Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado. Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera, y un papel sobredorado. Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació. Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres. Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado. Pero ahora sigue abajo, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente. Esto le puede pasar a un hijo desobediente. Vuelto con escuchar en ser grande. Vuelto con escuchar en mi padre, com la estrella de la la de. Vuelto con escuchar en mi madre, com la estrella de la... Vuelto con escuchar en mi madre, con el que no se ha visto en mi madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos! ¡Aplausos! No podía Ella quiso quedarse cuando... ¡Aplausos! 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 Y parece que... ... Este cariño... ¡Aplausos! 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 Mi guitarra cada vez más triste suena, porque sabe que mi canto es al amor. Un amor que va corriendo por mis venas y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Pa' que el castigue según sus leyes al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar El día en que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con los años me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldición me hizo perder y hoy Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldición me hizo perder y hoy que no me hizo perder y hoy que no me hizo perder Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Nos vamos a un rincón cerca del cielo, si nos dejan, paremos de las nubes, tencio, pero, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y así nos vamos, si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo, si nos dejan, paremos de las nubes, tencio, pero, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos, si nos dejan. ¡Aplauden a José Alfredo! 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 ¡Apauden 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 a José Alfredo! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz